Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos y todes quienes visitan este perfil de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AMIC. El día de hoy estamos todos muy contentos porque estamos en uno más de los foros AMIC. En esta ocasión el tema es de suma relevancia, no solo por lo que implica el periodismo como un ejercicio profesional y de interés público, sino también porque lo vamos a escuchar y entender a través de quienes lo viven en una de las regiones que puede ser mucho más complicadas para ejercer el periodismo como lo es el noroeste del país. Mi nombre es Darwin Franco, me tocó hacer esta presentación y yo en este momento voy a ceder la palabra a la doctora Farnley Lizarga, quien es la que encargada, digamos, de moderar esta actividad de la AMIC y bueno, sean bienvenidas todas y todos y todes una vez más a estos foros AMIC. Muy buenas tardes. Muchas gracias Darwin. Buenas tardes a todas, todos y todes. Y bueno, precisamente este foro titulado La violencia contra periodistas de la zona noroeste de México, que organiza la vocalía de la zona noroeste de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, precisamente pues tiene esta finalidad de reflexionar y de analizar la situación que específicamente enfrentan los periodistas en esta zona del país. Y para ello contamos con tres periodistas y especialistas en el tema. Ellas son la doctora Sibeli Cañedo Cázares, ella es periodista y también es coordinadora de la Asociación Civil Iniciativa Sinaloa. También se encuentra con nosotros Silvia Isabel Núñez Ersker, ella es periodista y corresponsal de CIMAC Noticias en Hermosillo. También se encuentra con nosotros Aline Corpus Zimmerman, también es periodista y corresponsal del diario Reforma en Baja California. Bueno, cada una de ellas nos expondrá desde su perspectiva, su experiencia y sus conocimientos sobre esta situación que viven los periodistas en todos estos estados de la zona noroeste de nuestro país. Y bueno, como contexto, como es bien conocido, México se ha caracterizado por ser un país inseguro para el ejercicio periodístico. Diversos son los factores que han desencadenado las agresiones, las amenazas y los agravios a la vida de quien labora en los medios de comunicación informativos, quienes son víctimas de censuras, amenazas, extorsiones, hostigamiento, desapariciones, expresiones de odio, violencia verbal y psicológica, y en muchos casos hasta son asesinados o asesinadas. La denuncia de la corrupción, la exhibición de complicidades con grupos organizados de la delincuencia por parte de funcionarios públicos aludidos por la prensa, ha desplegado violencia contra periodistas por ejercer el derecho a la información. La seguridad de las y los periodistas es un requisito del ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión. Sin embargo, como se puede observar, el Estado mexicano no siempre garantiza la libertad de expresión ni de información. De acuerdo con la Asociación Reporteros Sin Frontera, en el año 2022 se registraron 17 casos de periodistas asesinados en México, situación que lo convierte en uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para quienes ejercen esta profesión. En total, en el año 2022 se registraron 696 casos de agresiones contra la prensa en México, ocurriendo en casi todos los estados del país a excepción de Tabasco y Nayarit. En este informe se señala que México cerró el año 2022 acumulando el 20% de los asesinatos de periodistas en el mundo. El informe además destaca a México como el país que, a pesar de que no está en guerra, resulta más peligroso para el ejercicio del periodismo. Se expone en este informe que en los últimos 10 años, alrededor de 80 periodistas han sido asesinados en México, de los cuales 46 en los últimos 5 años, se ha detectado por ejercer su profesión, a pesar de las presiones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales para que el gobierno haga justicia y combata con mayor eficacia contra esta violencia. Y bueno, en este contexto de violencia, los estados de la región noroeste de México son considerados entre los más peligrosos para ejercer la profesión periodística, pues además de la corrupción e inseguridad, los reporteros se enfrentan al narcotráfico y al crimen organizado. La guerra contra el narcotráfico que declaró el expresidente Felipe Calderón Hinojosa durante su sexenio desató aún más la inseguridad de los periodistas al cubrir la fuente policiaca y política. De acuerdo con datos de la Asociación Artículo 19, Organización Defensora del Derecho a la Libertad de Expresión, durante el año 2022, en Sinaloa se registraron 19 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación. En este informe de artículo 19, se indica que del total de agresiones registradas, el 28.8% fue cometido por funcionarios públicos, el 12.36% por fuerzas civiles, el 2.16% por fuerzas armadas, el 4.60% por un partido político, el 16.95% por un particular y el 12.36% por el crimen organizado y el 23.56% no registra los elementos suficientes para identificar al agresor. En el informe también se destacan los asesinatos del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, ocurrido el 5 de mayo del año 2022 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y del activista Rosario Lilian Rodríguez, asesinada el 30 de agosto en el municipio de Lota, cuando salía de una misa en memoria de su hijo, Fernando Avizay Ramírez Rodríguez, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y asimismo se menciona el caso del fotoperiodista Margarito Martínez, quien fue asesinado en enero del año 2022, frente a su domicilio en la ciudad de Tijuana. Menos de una semana después, en la misma ciudad, otro periodista, Lourdes Maldonado, fue baleada por sicarios. Además, se mantiene en impunidad el asesinato de Javier Valdés, periodista que recibió varios premios internacionales por sus escritos sobre el narcotráfico y sobre el crimen organizado en México, y que fue asesinado en el ejercicio de su profesión el día 15 de mayo del año 2017, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Recientemente, el día 5 de enero de 2023, varios reporteros fueron víctimas de la inseguridad y amenazas al estallar la violencia en Culiacán, Sinaloa, tras la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en un intento de los criminales por impedir la detención de Ovidio, jefe de una facción del cártel de Sinaloa, sembraron el caos en la ciudad y bloquearon las carreteras con automóviles y autobuses incendiados, así como con balacera. A este acto violento se le llamó el Culiacanazo II, pues ya había existido un primer Culiacanazo que ocurrió el 17 de octubre del año 2019, cuando el gobierno mexicano intentó capturar a Ovidio Guzmán. Aquel jueves también fue llamado como el jueves negro. En Ciudad Juárez, Chihuahua, también se registró el caso de Alan González, reportero que fue asesinado el 11 de agosto del año 2022, junto a sus tres compañeros de trabajo de Radio Switch, de Megaradio, a las afueras de una pizzería cuando realizaba un control remoto completamente en vivo. A tan solo unos días después del homicidio del reportero Alan González, el 16 de agosto de ese mismo año, se encontró sin vida el cuerpo del periodista Juan Marzón López, en San Luis Río Colorado, en Sonora, sin que hasta la fecha exista justicia y esclarecimiento por estos crímenes. Y ante este complejo escenario, se considera la necesidad de realizar este foro para que periodistas que radican y ejercen su profesión en la región noroeste de México expongan sus experiencias, argumentos y análisis sobre esa problemática con la que se enfrentan día a día. Asimismo, es urgente la atención de las autoridades para reforzar y garantizar la seguridad para que los periodistas ejerzan su profesión de manera libre e íntegra, así como para que se mejoren sus condiciones y derechos laborales. Y bueno, sin hacer más preámbulo, pues pasamos ya a la parte de la participación de nuestras invitadas que nos hacen el honor de acompañarnos el día de hoy en este foro. Y bueno, primeramente, cedemos la palabra a Silvia Isabel Núñez Esquer. Ella es periodista y defensora de derechos humanos. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Políticas y Gestión del Desarrollo Social, corresponsal solidaria en la Agencia Informativa Comunicación e Información de la Mujer en el Estado de Sonora. Es integrante y representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, promotora de la tipificación del feminicidio en Sonora. Forma parte de las organizaciones peticionarias de la alerta de violencia de género contra las mujeres, declarada por la Secretaría de Gobernación para seis municipios en Sonora. Además, es autora de ponencias y artículos académicos sobre violencia de género y feminicidio. Actualmente es integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres en México. Consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres por el Estado de Sonora. También es consejera consultiva del Instituto Sonorense de las Mujeres. Ha formado parte del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ha sido integrante del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar en el Mujer. Muy bien. Adelante, Silvia. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho a las organizaciones convocantes, en este caso a MIC. Porque, aunque no lo parezca, y por todo este panorama que planteaba la maestra, la doctora Fran Bell, pues el noroeste no es muy tomado en cuenta para hacer análisis. Más bien, cuando se habla del norte de México, pues se habla del noroeste de México. Y ahí a todos se nos contempla, pero sabemos, quienes vivimos por acá, que tenemos nuestras particularidades, tenemos nuestras especificidades, y por esa razón es importante este tipo de foros, este tipo de paneles. Pues muchas gracias por ello. Yo sí escribí algo para no divagar. Después, pues quisiera sí comentar que no soy investigadora en el tema de violencia contra periodistas, pero pues efectivamente cada quien de nosotras traemos una experiencia propia, traemos una vivencia que tenemos a diario en estos estados, en este caso en Sonora, a mí me toca. Y hemos visto, pues, cómo deserta así el contexto, las circunstancias en que se violenta y asesina a colegas, hombres, mujeres, y también a compañeras de colectivos, de feministas, por ejemplo, que hemos visto incluso que hayan, ahora sí que muerto en la raya, ¿no? Como ocurrió en Guaymas, Sonora, con Marisol Cuadras, que haciendo justamente una manifestación, el 25 de noviembre, pues fue asesinada, quedando pues ahí en medio en un tiroteo en el propio Palacio Municipal, donde debería de haber estado protegida, y sin embargo, pues como una ironía de la vida, justamente ahí es donde ella cae, ¿no? Cae asesinada. Entonces, sí es muy importante que volteemos y reflexionemos sobre esto. Sonora es un estado, como bien lo comentaban, pues que se ubica en el norte, al sur de Estados Unidos, colinda con tres estados norteamericanos, que son Arizona, California, y un poquito de Nuevo México. Eso es de tomarse en cuenta y es importante, porque esta condición de estado fronterizo le da características muy atractivas para desarrollar el periodismo de investigación, pero también obliga a la necesaria cobertura de temas de seguridad, migración, violencia, trata de personas, homicidio, feminicidio, tráfico de personas, desaparición de personas, trasiego de drogas, y trasiego también de precursores de drogas sintéticas, incluso la minería depredadora de la vida y la salud, entre muchas otras actividades legales e ilegales. Todo este contexto es sumamente atractivo para el periodismo de investigación. Este contexto social y económico es tierra fértil para colocar a las y los periodistas en una situación de vulnerabilidad, esto por otra parte, ya que la propia cobertura aumenta los riesgos a la integridad, pero a esto hay que agregar que los medios de comunicación no cuentan con protocolos, ni tampoco invierten en cantidades económicas de dinero suficientes para proteger a sus empleados cuando acuden a coberturas de riesgo. Así el periodista, la reportera, deben acudir como si fueran a cubrir un tema, cualquiera un tema amigable, siendo que en ocasiones se enfrentarán a una situación en la que queden incluso entre dos fuegos. Las transmisiones en vivo han aumentado la frecuencia y las actividades de riesgo por la rapidez con que se deben de trasladar y por la propia situación que pueden ofrecer condiciones que lo conviertan en una víctima colateral, como ha ocurrido que ya hayan tenido sustos, afortunadamente no en una situación así, han caído, pero sí en ataque directo. Eso en el campo de batalla, al realizar el trabajo concreto. Pero existe también otra amenaza, otro riesgo latente, que es la vigilancia y la reprimenda desde el poder. Son aquellos ataques a veces de baja intensidad, o que parecen de baja intensidad, pero otras son de manera frontal, por parte de los gobiernos de los diversos niveles. Campañas de desprestigio, difamación, negar información o bloqueo informativo gubernamental, hasta llegar a la violencia física, con empujones, jaloneos, confiscamiento de equipo de trabajo, gritos, amenazas, y otros que vulneran la seguridad e integridad de las y los periodistas, y que hoy están a la orden del día impunemente. Por otra parte, las condiciones de trabajo abonan más para la vulnerabilidad, pues en muchos de los casos las y los periodistas no cuentan con seguridad social. Esto quedó muy de manifiesto con la pandemia de COVID-19, ya que los periodistas tenían que salir por la información sin protección en muchos casos, sin saber si iban a poder ir al doctor o no, si se contagiaban. En fin, eran como el caballito de batalla a la calle. Entonces también cuentan con un salario insuficiente, laboran sin prestaciones en muchos casos, su pago es por honorarios para que no acumulen antigüedad ni otros derechos. Esto hace que esos periodistas se vean en la necesidad de desdoblarse, como diríamos coloquialmente, para trabajar en varios medios, y así poder obtener el ingreso que un solo empleo no les provee. Importante es decir que Sonora no cuenta con una ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, aunque ha habido dos iniciativas, mismas que han quedado guardadas sin discutirse siquiera. Tampoco se ha convocado a personas periodistas y defensoras para exponer estas propuestas. No se ha realizado algún ejercicio de parlamento abierto para discutir la ruta y las preocupaciones de las y los periodistas, por lo que se considera un tema inactivo, no obstante que sí existen manifestaciones por escrito, inclusive de colectivos de periodistas, que lo han solicitado sin obtener respuesta. Ahora quisiera hablar un poco de los datos, espero no repetir lo que ya escuchábamos, pero lo había preparado así. Si hablamos de datos, sin duda ha sido comunicación e información de la mujer AC, CIMAC, quien ha hecho una documentación extraordinaria, sistemática, continua, desde hace al menos 15 años, y que hoy día nos permite incluso realizar análisis comparativo. En su cartografía de agresiones a mujeres periodistas en México, presentada y dada a conocer al público en 2020, nos muestra gráfica y documentalmente todas y cada una de las violencias hacia las mujeres periodistas, georreferenciadas, fechadas, es decir, muy bien ubicadas en tiempo y espacio. El mapa interactivo de agresiones a mujeres periodistas realizada por CIMAC, donde reportan al menos 20 feminicidios de periodistas, es hoy día el mayor esfuerzo como herramienta interactiva que nos lleva de la mano para conocer el retrato de la violencia y sus circunstancias contra las mujeres periodistas en México. CIMAC reporta 29 casos de agresiones ocurridas en Sonora entre 2017 y 2023. Ahí podemos conocer la fecha, la localidad en donde ocurrió la agresión, el tipo de violencia que se ejerció contra la periodista, los temas de cobertura, la modalidad de la violencia ejercida, y una muy breve descripción de la forma en que se ejerció la agresión. Los municipios en donde se perpetró la violencia son Hermosillo en primer lugar, pero Cajémica borca inmediatamente después. Eso es en cuanto al mapa de la violencia contra las periodistas. Sin embargo, recientemente CIMAC presentó el informe Palabras Impunes, Estigmatización y Violencia contra las Mujeres Periodistas en México 2019-2022, del cual rescato los siguientes datos sobre el contexto en Sonora. En ese trabajo de investigación, las compañeras de CIMAC han encontrado que en el periodo de 2019 a 2022, en el estado de Sonora, se perpetraron nueve agresiones o ataques contra colegas, periodistas y mujeres. Además, señalan que en general en México, el mayor porcentaje de las víctimas desempeñaban el cargo de reportera. Eso es muy importante porque significa que esa actividad en particular sería la que menos garantiza el derecho a una vida libre de violencia, y es donde más mujeres existen en los puestos de más bajo rango, que son las reporteras, las que van por la información, las que van y tocan la puerta, que se arriesgan a que se las cierren, a que las golpeen con la propia fuerza, que se las cierren en la cara, o que las maltraten, los funcionarios en este caso. En cuanto a la fuente de información que cubren las mujeres periodistas que han sido violentadas, es la fuente política. En casi la mitad de las agresiones, a diferencia de los hombres, en cuyos casos la fuente que cubrían cuando fueron agredidos o incluso asesinados, está mayormente asociado a la nota roja o a la cobertura de información sobre seguridad pública. En el informe, CIMAC reportó que por tipo de violencia en 78% de los casos se infligió violencia psicológica a través de amenazas, intimidación, hostigamiento y descrédito de la labor periodística, lo cual puede llevar a una campaña de desprestigio. Y junto con un ejemplo, o justo como un ejemplo de este tipo de violencia, puedo compartir justamente las agresiones de que había objeto en el sexenio pasado aquí en Sonora con la administración estatal anterior, que se instrumentó a través justamente de los medios de comunicación, en donde colegas columnistas se prestaron a participar en una estrategia tipo carrusel, publicando todos en cadena la misma información. Descalificación, desprecio, denostación, estigmatización, es lo que caracterizaba la narrativa publicada refiriéndose a mi persona, incluso desconociendo mi calidad de periodista y defensora de derechos humanos para referirse a mí como, entre comillo, esa señora. Ya no era la periodista Silvia Núñez, para ello no era la licenciada o la maestra Silvia Núñez, como se habían referido antes a mí, que antes había sido o que consideraban que era. Simplemente ahora era esa señora. Sustantivo que utilizan aquí, en Sonora, cuando pretenden descalificar la opinión de alguna mujer. Afortunadamente tuve el respaldo inmediato de las redes nacionales a las que pertenezco, como la Red Nacional de Defensoras, la Red Nacional de Periodistas y la Red del Observatorio Ciudadano Nacional del Geminicidio. Juntas pidieron, a través de oficio, a la entonces gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que cesaran estas agresiones contra mí, pues habíamos ubicado de dónde provenían las instrucciones y justo salían desde Palacio de Gobierno. Agregaban que suspendieran cualquier tipo de publicidad contratada con los medios que se prestaron a replicar los textos, pues no era posible que por un lado el gobierno de Sonora hablara de cero tolerancia hacia las mujeres y por otro estuviera financiando con convenios publicitarios a medios que agredían a una periodista y defensora. La mandataria estatal en ese momento se comprometió a que eso pararía, lo cual ocurrió posteriormente. En cuanto a los esfuerzos de documentación de agresiones a periodistas y defensores, tenemos que, según la dirección de agravios a periodistas y defensores civiles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México de 2018 a 2022 se produjeron 483 violaciones a derechos humanos contra periodistas y defensores en México, de las cuales 17 se perpetraron en Sonora. Es decir, Sonora se encuentra entre los estados con más agresiones y que se pueden ver en ese informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene que ver con las violaciones a derechos humanos de periodistas y defensoras. Ahora bien, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación informaba en 2020 que en Sonora habían ocurrido ocho homicidios contra periodistas ubicando a Veracruz en el primer lugar con 24 casos. Eso se dio a conocer pues en 2020 justamente por el propio Subsecretario de Derechos Humanos Población e Inmigración y era el primer informe que se daba digamos formal en donde se reconoce esta violencia hacia las y los periodistas en donde se reconoce que hay asesinatos de periodistas y que se encontraban en investigación en este caso de estos periodistas estos asesinatos. También reportaba que del total de periodistas asesinados en México seis de ellos estaban incorporados al Mecanismo de Protección Federal uno de ellos era Jorge Armenta Ábalos de Cajeme Sonora. La misma fuente asegura que en lo que va de la presente administración federal de los 38 asesinatos de periodistas seis se han cometido en Sonora cuatro de ellos en el municipio de Cajeme. Por otra parte la descripción e impacto de las agresiones me parece que es también importante saber cómo se perpetran según los propios medios y las organizaciones pues solamente unos ejemplos. La red Todos los Derechos para Todas y Todos reportó en febrero de dos mil veintidós que abro comillas el gremio periodístico ejerce su labor en condiciones de inseguridad entre diciembre de dos mil dieciocho y septiembre de dos mil veintiuno se registraron ocho asesinatos a periodistas en Sonora lo que lo coloca como la entidad más riesgosa para ejercer el derecho a informar en los recientes años según la propia Secretaría de Gobernación y cierro comillas artículo diecinueve en febrero de dos mil veintitrés publicó lo siguiente abro comillas según el relato de la periodista omito el nombre a artículo diecinueve el nueve de febrero del presente alrededor de las diecisiete horas recibió una amenaza en la bandeja de entrada de su portal de noticias en un perfil de Facebook por alguien de nombre Mario Alberto Onapafa Salazar cuyas imágenes de perfil son de hombres armados fuertemente armados diría yo entre los mensajes recibidos están para que vayas sacando la nota y deja de calentar la plaza además dicho mensaje incluía una imagen en la cual ella es representada falsamente como parte de un grupo de delincuencia organizada esa misma imagen después fue publicada en la red social de Twitter donde fue etiquetada con el perfil arroba así y un bajo las cosas punto son tanto los perfiles de Facebook como el de Twitter parecen haber sido eliminado tras los mensajes a la periodista en el primer semestre de dos mil veintidós artículo diecinueve documentó al menos tres ataques contra la prensa en Sonora entre ellos el asesinato de Jorge Luis Camero el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós quien cubría principalmente la nota roja Animal Político el dos de enero del veintitrés publicó abro comillas un hombre atacó al periodista Omar Castro director del medio La Nota Prensa de Sonora en el municipio de Cajeme la noche de este primero de enero de acuerdo con el medio el ataque ocurrió a las siete cuarenta de la noche sobre la calle Real del Cazaros en la colonia Misión del Real cuando el periodista se trasladaba con su hija y su sobrino fueron interceptados por un sujeto quien al grito de voy a matarte atacó el vehículo del lado donde la menor viajaba sin lograr herir a nadie solo daños materiales informó el sitio y así tenemos otros ejemplos el periodista Juan Arjón López reportero independiente de San Luis de Colorado también del noroeste de México fue encontrado sin vida esta es una nota del diecisiete de agosto del veintidós pero algo muy importante en el caso de las mujeres periodistas porque el planteamiento con enfoque de género de si es igual la violencia contra los hombres o contra las mujeres periodistas aquí tenemos un ejemplo muy interesante que fue estudiado desde la academia en su artículo académico basado en su tesis doctoral las mujeres periodistas frente al acoso sexual Adriana Manjarres Peñuñuri describe prácticamente todas refiriéndose a las periodistas reconocen como grave el problema de la violencia contra las mujeres que hay en todo México y sus efectos ellos visibilizan un escenario de cultura machista que permea en todos los espacios incluyendo el laboral en el que las mujeres se mantienen relegadas de los puestos de decisión como ocurre con mujeres que se dedican a otras profesiones las periodistas se enfrentan condiciones laborales injustas e inequitativas que además de ponerlas en riesgo con frecuencia les niegan el derecho a ejercer libremente su maternidad además de verse obligadas a demostrar su capacidad más que los hombres se trata de esquemas laborales que representan también una forma de violencia de empleadores que no las reconocen como sujetas de derecho a preservar y a disfrutar la vida a tener derecho sobre su tiempo libre a formar y a vivir una familia si así lo desean o a ejercer de manera libre su maternidad o soltería igualmente el hecho de enfrentarse empleos que las envían a la calle lo que comentaba ahorita de las reporteras principalmente muchas veces solas y en horarios nocturnos incomunicadas constituye otra forma de violencia al ignorar los medios de comunicación el riesgo que sus trabajadoras corren en una sociedad que las violenta por el hecho de ser mujeres para finalizar quisiera hablar un poco de algunos retos y desafíos que tenemos ante esos contextos de violencia las y los periodistas sin que sean los más válidos ni los más importantes pero dada la información disponible porque ese es otro problema que no hay una información finalmente oficial de todas las agresiones a periodistas y muchas veces por ejemplo en Sonora la fiscalía inmediatamente sale a justificar que son muchas las líneas de investigación y que todo apunta a que es un crimen pasional o a que es algo relacionado con lo personal o con actividades ilícitas sale en una forma impresionantemente veloz a justificar el homicidio entonces creo que entre estos retos y desafíos importantes está la necesidad de construir redes entre pares esto es fundamental pues de más está comprobado que cuando hay violencia contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos las redes pueden salvar la vida y la integridad pero no solo las redes nacionales e internacionales a las que algunas personas estamos integradas sino hago énfasis en la formación de redes locales que nos pueden apoyar y arropar en lo inmediato un reto que tenemos en Sonora es la formación de estas redes locales ya que no existen pues si bien hay colectivos de periodistas son más de tinte social estas propias redes son el medio idóneo para impulsar las mejoras laborales incluida la obligación de brindar la seguridad social por parte de los medios de comunicación a todas y todos sus reporteros y otros periodistas empleados los que tenemos son clubes son grupos para realizar por ejemplo entrevistas colectivas a algún funcionario público organizar alguna capacitación aislada pero no un trabajo sistemático de afiliación de investigación de protocolización de protección y defensa de periodistas por lo que sigue siendo una tarea pendiente otro desafío es la construcción aprobación y publicación de una ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas mientras no tengamos nuestra propia ley seguiremos acudiendo a lo nacional a lo federal con las deficiencias que esto puede traer consigo pues el organismo debe velar por todos los periodistas del país lo cual retrasa la atención y no permite la cabal personalización de acuerdo al contexto de cada localidad otro reto es la adopción de protocolos de seguridad que no se ha hecho costumbre a pesar de talleres de muchas recomendaciones en fin de las organizaciones protectoras de la libertad de expresión y simplemente pues no todos los periodistas tienen ya un protocolo de seguridad mucho menos en coordinación con sus medios y finalmente un reto es impulsar la perspectiva de género en los medios de comunicación ya que no conocemos todavía protocolos de prevención y sanción de hostigamiento y acoso sexual salvo lo previsto por encimita en los manuales de ética o llamados de ética que tienen algunos medios de comunicación hay muchos retos hay muchos desafíos pero ahí dejo estos que considero realmente urgentes muchísimas gracias y espero no haberme alargado mucho gracias muchas gracias maestra Silvia Núñez por su participación y como vemos aquí pues el estado de Sonora no es la excepción de que desafortunadamente también es muy complejo la situación de los periodistas en ese estado y además pues en cada uno de los municipios que nos mencionó bueno ahora continuamos con la licenciada Aline Corpus Zimmerman ella realiza coberturas desde la región fronteriza de Tijuana Baja California ha trabajado temas sobre el inicio y desarrollo de la narcoviolencia en una de las zonas más dinámicas y conflictivas del país debido a la naturaleza de la frontera México-Estados Unidos sus artículos se diversifican con contenido sobre la migración internacional desplazamiento forzado hasta cobertura sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Sonora y Baja California problemáticas medioambientales binacionales violencia de género y las condiciones sociales y de seguridad laboral de los trabajadores jornaleros de San Quintín Baja California mantiene un especial interés sobre la lucha por el agua del río Colorado que alimenta esta región binacional con escasez híbrica labora para el diario mexicano Reforma muy bien adelante parece que el micrófono está apagado no porque no se escucha pero no sé si la escuchan no se escucha seguramente a lo mejor hay como alguna intercomunicación con los ipods entonces a lo mejor desconectándolo sería posible sí sí ¿sí 이 Si todavía no le escuchamos, Aline. No sé, si quieres, podemos como cambiar y ahorita yo le ayudo aquí por el chat para poder resolver esos problemas. Ok, muy bien. Bueno, entonces continuamos con nuestra compañera, la doctora Sibeli Cañedo Cáceres. Bueno, que resolvemos este problema técnico. Bueno, la doctora Sibeli Cañedo Cáceres es periodista e investigadora. Se ha desempeñado en diversos medios como reportera y editora en Sinaloa. Se ha especializado en el estudio del desplazamiento forzado interno por violencia asociada al crimen organizado, además de otros temas de derechos humanos de los que ha escrito diversos artículos y capítulos de libro. Es comunicóloga de profesión, es doctora en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, es profesor investigadora adscrita a la Universidad Tecnológica de Esquinapa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato y del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Como activista, es fundadora del colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión. Actualmente colabora en la asociación civil Iniciativa Sinaloa, donde realiza acciones de incidencia en la agenda anticorrupción y de derechos humanos. Adelante, Sibeli. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Saludo a mis colegas y también a todas las personas que observan esta transmisión. Y bueno, en mi participación yo quiero destacar cómo ha sido la experiencia del Estado de Sinaloa en el tema de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos y también describir un poco cómo ha sido el proceso, cómo nos hemos organizado para poder realizar acciones en conjunto y responder a esta dinámica de violencia. Yo creo que la compañera que me antecedió también ya dio cuenta de cómo hay estas particularidades en nuestros respectivos estados. Sin embargo, también es transversal el tema de la macrocriminalidad que vivimos en todo el país y que debido a la formación de poderes fácticos en el crimen organizado, pues también se vive en dinámicas muy particulares, tanto para los defensores de derechos humanos como para los periodistas, que hemos tenido que aprender a lidiar con ellos. Bueno, voy a remitirme a una coyuntura que quizá pues muchos recordarán que fue el asesinato de Javier Valdés Cárdenas el 15 de mayo de 2017. Esto pues fue algo que cimbró al gremio periodístico, no solo a nivel local, sino nacional, incluso me atrevo a decir internacional, pero causó un efecto en Sinaloa que provocó como el surgimiento de algunos grupos colectivos de periodistas y también pues ya la formación de una idea de que había que buscar mecanismos de protección, ¿no? Más allá de lo que ya existía, que para ese momento pues sí estaba el mecanismo de gobierno federal, ¿no? Entonces, bueno, a partir de entonces, por ejemplo, en el caso de en Mazatlán, Sinaloa, nosotros conformamos un colectivo, el colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión a raíz de estos sucesos y empezamos también a tener comunicación con otros periodistas, sobre todo de Culiacán, ¿no? En menor medida también del norte del estado. Entonces, bueno, ya hubo estos esfuerzos de hacer foros y de empezar a discutir cómo íbamos a responder a esta violencia, porque una de las cosas que también teníamos claro en ese momento y yo creo que también actualmente es que el contexto de violencia no se prevé que se vaya a terminar en el corto plazo, ¿no? Son procesos de violencia históricos que, pues, desafortunadamente van a durar bastante tiempo, va a pasar mucho tiempo para poder superar esta crisis de derechos humanos que ha enfrentado el país. Entonces, por lo tanto, tuvimos que buscar respuestas como sociedad civil y acciones, ¿no? Sabemos que la obligación, y nunca vamos a, digamos, a olvidar esto o renunciar a esto, la obligación de protección es del Estado, ¿no? Es del Estado mexicano. Sin embargo, en este contexto, pues, estamos obligados a la autoprotección y a la organización de redes, ¿no? Como bien mencionó la compañera de Sonora, es un punto muy importante, la formación de redes de organización de protección. Entonces, bueno, esto ha derivado en la presentación primero de una iniciativa de ley en la que se discutió la figura en que íbamos a buscar para buscar la protección efectiva, ¿no? O sea, se analizaron varios esquemas, ¿no? Como bien saben, bueno, en todo el país existen diferentes mecanismos, unidades de protección que pertenecen a los estados y tienen diferentes formas de operar. La mayoría son supeditados al mismo gobierno estatal y solamente ahorita, bueno, como les voy a contar, pues nosotros buscamos un organismo autónomo, ¿no? Que se conformara un instituto autónomo para la protección de personas defensoras y periodistas. Entonces, esta iniciativa de ley, pues, duró varios años en la congeladora, digamos, por decirlo así. Se presentó, me parece que por primera vez en 2019, después fue ratificada al cambiar la legislatura, porque pasaron dos legislaturas para poder que se discutiera ya en el pleno. Y recientemente, bueno, el año pasado, justamente hoy se cumple un año que se aprobó la ley para protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Sinaloa. Y justamente hoy hemos emitido un pronunciamiento como parte de la red de personas defensoras y periodistas de Sinaloa en el que exponemos cuál es la agenda pendiente, ¿no? Quiero aclarar aquí, bueno, que esta red la conforman varias organizaciones de periodistas, de defensores de derechos humanos, ciudadanos también, y periodistas y defensores en lo individual. Entonces, bueno, nosotros vemos que algo de lo que se ha avanzado es que ya se cuenta con un instituto de protección, ¿no? Bueno, claro que, pues, tiene sus retos, todavía está, pues, en proceso de consolidarse. Sin embargo, creemos que es importante contar con este instituto y hasta el momento, bueno, las últimas cifras que compartieron fue de que este instituto ya ha brindado, ha beneficiado a 41 personas. A ver, permítanme un momento. Sí, se han beneficiado 41 personas, 22 de ellos periodistas, 9 defensores de derechos humanos y 10 familiares, ¿no? Son las atenciones que ha brindado el instituto. Sin embargo, creemos que, bueno, hace falta también trabajar en una consolidación de la organización de ese instituto y, sobre todo, como está en su primer año de operación, pues, sentar las bases para que los avances o las buenas prácticas que se logren queden institucionalizadas, ¿no? Es decir, que queden en los reglamentos, que queden en lineamientos, y se está trabajando en ese sentido. Por otro lado, bueno, también vemos que prevalece la impunidad, porque, bueno, dos de los crímenes recientes que más han llamado la atención, bueno, uno es el de Luis Enrique Ramírez, que mencionabas, Fran Belén, en la introducción. Es un crimen que continúa impune, ¿no? Y, de hecho, bueno, hace poco se cumplió un año, el 5 de mayo se cumplió un año de este asesinato, y pues todavía, a pesar de que las autoridades dicen que ya tienen identificados a los responsables, siguen sin hacer justicia, ¿no? Y el crimen de Javier Valdés también continúa sin una justicia plena, mientras no han capturado al autor intelectual, ¿no? Entonces, en este punto también, algo a lo que nosotros vemos pendiente en esta agenda es que la ley marcaba que se creara una vicefiscalía especializada en delitos que obstruyeran la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos. Y, bueno, esta todavía no se ha creado, hay otros puntos también de tema más institucional que siguen pendientes, y es por eso que emitimos este pronunciamiento. También vemos riesgos de que, bueno, de que con el tema del presupuesto, o sea, si bien es cierto que se aprobó la autonomía del instituto, vemos que esto también puede tener algunos riesgos de que se pueda haber un retroceso en este aspecto, porque muchas veces con el tema del presupuesto, los gobiernos de los estados suelen también manipular este tipo de institutos, o también lo que hemos visto es de que los institutos que son autónomos buscan luego ser cooptados, ¿no? O sea, buscan la cooptación de estos tipos de organismos y dejan de cumplir su función, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo desde Sociedad Civil es establecer un monitoreo constante a la implementación de la ley, es decir, no solamente lo que está haciendo el instituto, sino estar monitoreando lo que debe hacer cada autoridad y estar creando una metodología con la cual estemos documentando los avances y la agenda pendiente de la implementación de la ley, ¿no? Para ver qué tanto repercute como política pública la creación de este instituto, ¿no? Bueno, nosotros partimos de la premisa de que este tipo de organismos no va a funcionar si no tiene una participación activa de la ciudadanía, ¿no? Es decir, nosotros como periodistas, como defensores, tenemos que estar observando y tenemos que estar señalando también lo que los faltantes, señalando también las áreas de oportunidad, haciendo un trabajo conjunto con autoridades y sociedad civil, ¿no? Es la apuesta que tenemos nosotros acá en Sinaloa. Y, bueno, de hecho, sabemos que aunque estamos tratando de organizarnos y la organización pues sí nos ha dado algunas satisfacciones, sí sabemos que estamos en un contexto muy difícil porque, como les decía, el tema de vivir inmersos en este contexto de macrocriminalidad pues impone muchas cosas, ¿no? La prueba de ello fue el pasado 5 de enero que se vivió el segundo, como le llamaron, culiacanazo. Ahí, pues, los periodistas que salieron a cubrir o que intentaron por lo menos hacerlo sufrieron las consecuencias, ¿no? De hecho, algunos de ellos tuvieron que ser extraídos de sus lugares, de sus lugares de residencia habitual. Y, este, sufrieron pérdida de equipo, sufrieron agresiones, amenazas directas. Entonces, este, desafortunadamente sabemos que ese evento fue, como decir, la prueba de fuego, ¿no? De este nuevo instituto y también, pues, la prueba de fuego para la ley, ¿no? A ver cómo reaccionó. Y, bueno, este, se supo que en esa fecha se dieron nueve, nueve, se apoyaron a nueve personas, pero pudo haber habido más agresiones, ¿no? Entonces, esto nos habla de que, pues, de que no tenemos que bajar la guardia y que tenemos que estar constantemente alerta, ¿no? Que tenemos que estar, y muy importante, yo considero la organización gremial, ¿no? Y también pienso que una alianza con las personas defensoras de derechos humanos es muy importante en este contexto de riesgo, ¿no? Porque eso es una fortaleza, el poder aliarse con, pues, con este gremio también, que, digamos, tenemos mucha relación entre, a veces hay mucha relación entre nosotros, pero muchas veces cada quien tiene su camino por separado y no hay una verdadera organización, ¿no? Y yo creo que en estos momentos de crisis es positivo, pues, tener esta alianza y por eso en Sinaloa se conformó la ley para protección de ambos, de ambos gremios, ¿no? Entonces, bueno, comentarles también que en Iniciativa de Sinaloa se está trabajando en un proyecto de monitoreo de la implementación de la ley, el cual es apoyado por la Embajada de Noruega en México y, pues, estamos por publicar un reporte donde vamos a dar un balance de cuál ha sido el cumplimiento de esta nueva ley, ¿no? Entonces, aquí, bueno, comentar que, pues, cada región, cada estado tiene su propio camino, su propia organización y a lo mejor no a todos nos funciona, en todos lados funcionan las mismas estrategias, pero yo creo que, pues, es importante, pues, persistir, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, el trabajo no se acaba con la aprobación de la ley, ¿no? Porque sabemos muy bien que la ley puede ser letra muerta, ¿no? Muchas veces se aprueban leyes y ya no pasa nada, ¿no? Eso es como que pan de todos los días en nuestro país. Entonces, aquí, y por eso inmediatamente cuando se dio la aprobación de la ley, se conformó también la comisión de seguimiento, ¿no? Con las mismas personas que lo impulsaron, se creó la comisión de seguimiento y ahora estamos en el proceso de monitoreo de implementación de la ley y, pues, próximamente a publicar un informe, ¿no? Entonces, pues, esto sería por mi parte, más o menos, cómo vamos en el momento y nada, simplemente agradecer de nuevo la invitación a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Quedó abierta, atenta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias a la doctora Sibeli Cañedo Cázares por su participación y por presentarnos, pues, todo este panorama, ¿no? A los periodistas en Sinaloa y también, pues, por este proyecto, ¿no? Que de la ley de protección a dos gremios de periodistas, ¿no? Por parte de la Asociación de Iniciativa Sinaloa, que, como bien lo comenta la compañera Sibeli, ojalá que no quede en letra muerta, ¿no? Porque vemos que, pues, sí se ha legislado, ¿no? Sí se han aprobado muchas leyes de protección a periodistas, pero desafortunadamente en nuestra realidad, pues, quedan en letra muerta. Muy bien. Bueno, ahora continuamos con la licenciada Aline Corpus Zimmerman. Bueno, hace algunos momentos hubo una falla técnica, ¿verdad? Pero, de nuevo, está aquí con nosotros. Bueno, ella... Bueno, ella realiza coberturas desde la región fronteriza de Tijuana. Ha trabajado temas sobre el inicio y desarrollo de la narcoviolencia en una de las zonas más dinámicas y conflictivas del país debido a la naturaleza de la frontera México-Estados Unidos. Sus artículos se diversifican con contenidos sobre la migración internacional, desplazamiento forzado hacia cobertura sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Sonora y Baja California. Problemáticas medioambientales binacionales, violencia de género y las condiciones sociales y de seguridad laboral de los trabajadores jornaleros de San Quintín, Baja California. Mantiene un especial interés sobre la lucha por el agua del río Colorado que alimenta a esta región binacional con escastez hídrica. Labora para el diario mexicano Reforma. Sí, adelante al íntimo. Muchas gracias, espero que ahora sí me escuchen. ¿Sí? Sí, sí se escuchan. Gracias. Bueno, pues antes de intentar presentar una exposición que preparé, quisiera también comentar desde la parte que es la, digamos, mi participación. Me gustaría que fuera desde la parte práctica del periodismo y las diferentes amenazas que hemos enfrentado, sobre todo en la frontera de Tijuana y Mexicali, en Baja California. Y también he estado, he tenido oportunidad de participar en coberturas, sobre todo ahora a raíz de la migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, hacer una compilación de esto, pues, no solamente me permite valorar lo que estamos, o lo que estamos escuchando por parte de las panelistas, sino cómo aplicarlo, como decía Sibeli, ya en la práctica, y de a un nivel más profesional, tenemos que también hacer una autocrítica, porque no nada más es la cuestión de señalar a otros, sino también cómo podemos prepararnos nosotros como periodistas en el día a día, en la calle, y de todo esto juntar un buen documento, y yo creo que, y esa es una opinión muy personal, creo que antes de, o a la par, más bien, a la par de promover cualquier ley de protección. Creo que debemos también promover una capacitación de acuerdo a la región, estoy en eso entendido, pero que sí haya un parámetro para medir este tema de cómo proteger emocional, física y digitalmente, ¿no?, la cuestión de los periodistas. Ahora sí voy a intentar compartir mi pantalla. Sí, bueno, hace mucho que no usaba la presentación. No, no te preocupes, Salín, en la parte inferior debe aparecerte como una flechita verde, y ahí ya que dice compartir pantalla, y ahí te debe... Ok. Ok, ustedes me dicen si les aparecen sus pantallas. No, todavía no se ve. Si tienes que tener tu presentación abierta en Powerpoint, y luego ya le das compartir pantalla. Está abierta en Powerpoint, y lo que no permite es... A ver, ahí estoy compartiendo todavía. Parece que ahí va, ahorita se vio algo. No, parece que no voy a poder compartir. Bueno, les platico. Bueno, como decían en el resumen de las agresiones a periodistas, lo más, lo más, digamos, lo más fresco que tenemos en nuestra memoria en Baja California, pues, son las muertes de Margarito y de Lourdes. Pero yo creo que hay que analizar un contexto todavía más amplio para entender las amenazas y cómo protegernos. Yo he... En los últimos... En la última década, creo que he visto un énfasis en diferentes temas que llevan a amenazas a periodistas, sobre todo en la frontera. Y, bueno, lo más común, que como se ha mencionado aquí en diversas ocasiones, es la seguridad pública o el narcotráfico. Eso es lo que todo mundo tenemos en nuestra mente. De ahí provienen las amenazas, narcotraficantes, si te acercas a una zona que no te conocías, si no tienes mucho conocimiento de la frontera y te acercas a una zona donde hay tráfico de personas. Pero ahora también están surgiendo otras temáticas que también envuelven a estos temas de otra manera, pero en coberturas que se diferencian porque son relacionadas a medio ambiente, comunidades vulnerables, a la propia migración, como la mencioné, y a la narcopolítica, y las que se suman en los últimos años. De todas estas, lo que más nos afectó a principios del 2022 fue la muerte de Margarita Martínez Esquivel, un fotoperiodista que se especializó en la cobertura de homicidios en Tijuana, sobre todo, y fue asesinado el 17 de enero del año pasado. Y bueno, se señala, se detuvo a su presunto asesino material, a sus presuntos asesinos materiales, porque fueron varios, y también a lo que señalan ellos como un presunto autor intelectual. En esto hemos hecho cobertura también de sus audiencias, y podemos decir que no hay satisfacción con los resultados de las investigaciones, y de todas maneras, digamos, el Poder Judicial, el sistema, como está actualmente, permite que una persona sea señalada como autor material, y ya después el autor intelectual queda como desvaneciéndose, que es en el caso de Lourdes Maldonado López, que al momento de su ejecución, como ustedes mencionaron, después de la de Margarita, en menos de una semana, pues tenía 68 años, ella era reportera y conductora de televisión y radio, y fue asesinada el 23 de enero del mismo año que Margarita. ¿Y a qué me lleva mencionar estas cuestiones? Fueron detenidos sus autores materiales, y el autor intelectual nunca supimos quién fue, pero sí tenemos muy fresco sus denuncias públicas, no solamente en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también en la situación que ella transmitió en vivo una denuncia que tenía en contra del ex gobernador morenista, Jaime Bonilla Valdés, en sus instalaciones de una, precisamente de una área de comunicación que él posee en Tijuana, Baja California, y días después, pues, horas después, más bien, es ejecutada. esto es lo que encierra lo que todo, lo que los periodistas ya conocemos, cómo la política se puede convertir en, de repente, enlazar con otras amenazas que ya tenemos latentes, como es la seguridad pública, en este caso, la criminalidad, y pues, nunca supimos quién es el autor intelectual por ahora de la colega Lourdes Maldonado. Esto es lo que yo, los, digamos, los testimonios que se tienen por ahora sobre narcotráfico y seguridad pública, las amenazas que existen previas. al final, voy a dar como una especie de resumen sobre lo que aprendimos de sus coberturas y lo que aprendimos de, como medidas de protección previa. Tenemos amenazas también por el lado de medio ambiente. Ahora, en la frontera norte, se hacen coberturas sobre la escasez del agua, sobre la cuestión del cambio climático. Bueno, y nadie se imaginaba que en la cobertura de una situación del agua pudiera haber un riesgo de la vida para un periodista que está en esa cobertura. En realidad, lo que está sucediendo es que se están mezclando estos diferentes actores de diferentes situaciones en uno solo. Por ejemplo, en la cobertura que hicimos de Constellation Brands en el área de Mexicali, no teníamos quizá amenazas previas ni escritas, pero durante la cobertura de las protestas, bueno, se dio un enfrentamiento entre policías y activistas y varios de los reporteros resultaron lesionados físicamente. Siguiendo con este tema y no necesariamente hablando de Constellation Brands, en Baja California después murió un activista que empezaba a señalar a otra cervecera en el área de Tecate fue ejecutado a escasos metros de su casa por un comando armado, no fue una persona, fue un comando encapuchado con armas largas que entraron a la fuerza a su casa. Yo lo había entrevistado días antes y él estaba haciendo unas denuncias sobre el tema del agua en torno a otra cervecera que se llama Heineken. Esto es el área de medio ambiente y me voy un poco rápido porque yo sé que ya estuvimos perdiendo el tiempo con las cuestiones técnicas. Otra área que me gustaría señalar en la que los periodistas tenemos posibles amenazas es las comunidades vulnerables. ¿Qué pasa cuando queremos hacer cobertura de comunidades indígenas? Por ejemplo, en el área de Sonora, en el área de Baja California, en el área del Golfo del Mar de Cortés o el Golfo de California. Estamos siendo amenazados porque ahí también hay operaciones del crimen organizado. Diferentes actores, no necesariamente el mismo, en la misma región, son diferentes actores y lo que estamos viendo pues es que se están transmutando, transminando estas amenazas a coberturas en las que antes no teníamos conocimiento que podía haber un riesgo. Entonces, por supuesto, la migración, en el tema de migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, estuvimos por ahí tratando de documentar la migración venezolana y nos encontramos con que en ciertas áreas ya no nos podemos meter porque existen las amenazas de los traficantes de personas, pero también si estamos en cobertura del lado del lado de Estados Unidos, nos encontramos con amenazas de la autoridad que ni siquiera tiene que ser de migración, pueden ser policías del área de la ciudad, en este caso El Paso, Texas, que impedían hacer el trabajo a diferentes reporteros solamente sin, debo de aclarar que sin tener facultades para ello y también amenazan la seguridad en este caso personal y quizá física también legal de cualquier reportero. Entonces, estamos viendo que ya no nada más son las que mencionábamos tradicionalmente el narcotráfico, la política, los traficantes de personas, se suman las autoridades estadounidenses e incluso también me gustaría mencionar que en el caso de las personas que cubrimos la frontera hay amenazas también por parte de la propia población. ¿A qué me refiero con esto? Que también hay que identificar que en ciertas regiones del norte del país existe aún en el 2023 cuestiones de xenofobia contra la migración y cuando tú haces una cobertura de migración y estás dándole voz a esas comunidades vulnerables como son los migrantes también puedes recibir amenazas de la propia ciudadanía. Todo esto lo que estoy comentando son de las propias experiencias que bueno que yo he tenido en campo. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Una parte que sí me gustaría enfatizar mucho sobre la cuestión de Margarito y de Lourdes que como hemos repetido varias veces fueron asesinados en Tijuana es como hay una necesidad de una autocrítica número uno y para pasar de esa autocrítica tenemos que pasar al número dos que sería un planteamiento formal de la prevención que tenemos que tomar en las tres áreas que ya mencioné emocional física y digital en este caso los aparatos que usamos diariamente. En la cuestión de Margarito desde mi perspectiva y lo hemos analizado con otros colegas en la frontera norte tenía tenía que haber habido un involucramiento de la toda comunidad editorial en el trabajo que él estaba realizando porque él vivía residía en una comunidad que está calificada a nivel nacional como la más peligrosa. esta es la delegación Sánchez Tahuada al sureste de Tijuana suroeste perdón de Tijuana y los editores que estaban haciendo las publicaciones en el semanario donde él trabajaba pues no nos nos adelantaron a prever que él vivía en la zona en donde ellos estaban realizando estas publicaciones sobre o sea personajes clave del narcotráfico en estas en estas zonas si hubiera habido una prevención y repito si hubiera alguna formalidad de la prevención que debemos tomar si hubiera dicho a ver consejo editorial redacción editores fotógrafos quienes viven en la zona donde estamos publicando diario cuestiones de narcotráfico X colonia digamos una colonia que se llama Xochimilco ¿sabes qué? ahí vive Alin Corpus estamos señalando a los líderes del narcotráfico en la colonia Xochimilco y ahí vive Alin ¿qué vamos a hacer con su protección? yo creo que esto hay que aprenderlo muy bien tenemos que involucrar no nada más a reporteros no nada más a fotógrafos tienen que venir los editores a prepararse tiene que venir gente que no sale a campo gente que está en sus escritorios tenemos que sumarlos a esta cruzada por la prevención porque México se está poniendo pues muy muy peligroso ahora la parte de la autocrítica para nosotros como periodistas es tenemos que tomar talleres esta iniciativa de Amic que está siendo está está siendo transmitida cuántas personas cuántos periodistas los van a ver cuántos se van a tomar nota cuántos van a a decir bueno cómo cómo me educo en el manejo de la cuestión de mi teléfono para que no me rastreen para que el chat sea más seguro etcétera tenemos que hacer la autocrítica a fuerza y mejorar nuestros conocimientos sobre todas estas herramientas hay que seguir las precauciones previas como lo decía en Baja California se han promovido por parte de diferentes asociaciones talleres en Estados Unidos donde nos dan una una capacitación de qué hacer si te secuestran qué hacer si te si si tienes llamadas de extorsión todo eso y te ponen en las mismas situaciones en las que pudieras estar hipotéticamente en una zona fronteriza entonces sí tenemos que tomarlas porque tenemos que aprender a tomar control de nuestras emociones en ese tipo de situaciones no minimizar ninguna posible amenaza insisto ni siquiera de políticos ni de otros personajes de la sociedad cualquiera ahorita puede ser un enemigo público de nosotros simplemente por el hecho de tener acceso a una a un medio de comunicación tenemos que estar conscientes sinceramente en la frontera norte de la necesidad de que si ya recibiste una amenaza y estás viendo diferentes acciones que se están haciendo contra ti de cambiar de domicilio tienes visa de periodista en Estados Unidos puedes cruzar a Estados Unidos en caso de que te amenacen tienes a dónde irte a Ciudad de México tienes a dónde irte fuera del país yo creo que sí hay que empezar a tener estas medidas preventivas en caso de una emergencia porque no las tenemos y las minimizamos siempre decimos no, no va a pasar nada solamente alguien me rompió la manguera de la gasolina del carro pero no creo que pase mayores y yo estoy seguro en mi casa no, o sea no es la actitud que se necesita por ahora en la prensa de la frontera norte y bueno yo creo que sí tenemos que involucrarnos aunque no lo hayamos estado antes en todos estos elementos que nos nos proporcionó Sibeli y en los propios mecanismos de seguridad que existen en nuestros estados y también en el nacional saber quiénes son cómo se llaman cómo los puedo contactar les tengo confianza puedo contactar a un mecanismo internacional qué puedo hacer todas estas medidas yo insisto facilitarían mucho el aprendizaje que ya tenemos varias personas en el norte y en la frontera sur también del país que está ocurriendo algo similar gracias doctora muchas gracias a nuestra colega Aline Corpus y efectivamente también allá en la ciudad de Tijuana y en todo el estado de Baja California Norte no es la excepción de que también los periodistas están inmersos en esta zona de inseguridad siempre en riesgo al momento de ejercer el periodismo y como bien lo mencionan hay pocos espacios donde se analiza la situación de los periodistas en esta zona noroeste de México que comprende los estados de Sinaloa de Sonora Chihuahua Baja California Norte y Baja California Sur entonces sí es importante también voltear a ver y escuchar a nuestros colegas periodistas que día a día ejercen el periodismo en esta zona y además también pues a las asociaciones y a las organizaciones civiles que existen en esta zona porque como decimos coloquialmente están prácticamente en la cueva del lobo ejerciendo el periodismo porque están siempre con el riesgo del narcotráfico de ser amenazados por el crimen organizado y además también hay otros temas importantes por ser zona fronterista pues está también el tema de migración de migrantes que desafortunadamente también son utilizados en muchas ocasiones para trata de personas y también otros temas como lo menciona la compañera Alino sobre la cobertura por ejemplo del agua otros temas como la minería la ganadería los grupos indígenas donde el periodista hace una cobertura hace periodismo investigación y siempre está latente el riesgo de ser amenazado por estos grupos criminales que muchas veces pues están coludidos también con el gobierno o con muchos políticos de esos estados o de algún municipio y hace falta también pues sí todavía reforzar esos mecanismos de protección hacia los periodistas empezando aquí por México porque bueno no todos los periodistas tienen visa de periodistas para migrar hacia Estados Unidos ¿verdad? o para irse a proteger Estados Unidos u otro país quien lo tiene pues perfecto pero no todos lo tienen y además no solamente en estos estados de la zona noreste de México sino también pues refiriéndonos a periodistas que están a lo largo de todo el país ¿no? o sea hay que empezar primero aquí por México y por reforzar pues estos mecanismos de protección y seguridad hacia los periodistas y además también pues siempre estar en constante capacitación los periodistas a través de talleres de seminarios de foros tanto desde la parte del conocimiento como desde la parte de cómo protegerse en situaciones de coberturas periodísticas peligrosas ¿no? como por ejemplo que hacer como lo mencionaba la compañera Lina en caso de de un secuestro en caso de amenaza ¿no? en casos de violencia física de violencia incluso hasta psicológica también entonces todo esto pues son pendientes que todavía tenemos ¿no? en el periodismo de todo México y especialmente en esta zona noroeste y bueno ahora damos el turno ¿no? por parte del público si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para nuestras compañeras adelante a ver ¿a quién echarle un mensaje? bueno la doctora Brenda Azucena dice tremenda la situación que viven las mujeres periodistas la brecha de género retroalimenta otras formas de desigualdad que viven al realizar su trabajo muy buen panel y muy buen análisis de riesgos de la maestra Silvia Silvia Núñez muchas gracias muy bien muy bien también acá hay otra pregunta bueno hay varias preguntas que tenemos acá por Facebook Live una de ellas es a ver de aquí para ver de Diego Ramos dice ¿cómo se puede avanzar en la cultura de la prevención evaluación de riesgos protocolos de seguridad etcétera es posible también capacitar a funcionarios públicos policías etcétera sí bueno de hecho esa parte que mencionan de capacitar a funcionarios públicos y policías en especial que pues también es una de las de los actores más involucrados en agresiones a periodistas de hecho por ejemplo en el mecanismo en el en el instituto que se está que se ha creado en Sinaloa se tiene contemplado esa esa función hasta el momento bueno están en proceso de implementar ese tipo de capacitaciones tengo tengo entendido pero creo que es lo deseable porque sabemos que es una de las principales fuentes de agresión y también comentar que en Sinaloa con la con la aprobación de la de la nueva ley también se modificó el el código penal para el estado para el estado y se tipificaron como delitos el delito contra la libertad de expresión y delito contra la defensa de los derechos humanos a toda persona que este que por medio de la violencia obstaculice el trabajo de estos dos gremios y tiene penas hasta de cuatro de cuatro de uno a cuatro años y el doble si es un funcionario público entonces en el caso de Sinaloa si creemos urgente que los capaciten y que les di porque vemos desafortunadamente que se ha vuelto una costumbre que muchos funcionarios sobre todo en el tema de los alcaldes que tienen un trato muy despótico hacia la prensa y también se convierten en agresores por medio de su discurso estigmatizante incluso el propio gobernador y este tema por ejemplo viene también desafortunadamente pues de una línea de gobierno federal donde vemos al presidente de la república también constantemente denostando a periodistas entonces de alguna forma tiene un efecto cascada donde todos los otros funcionarios replican esas prácticas entonces sí es muy importante la capacitación de funcionarios públicos y creo que no solamente es posible sino que es necesario rambel tu micrófono ay disculpe si también tenemos por acá otro comentario en facebook like por parte de alicia munguía dice muy bien por las exponentes y nos las manda a felicitar y sí bueno qué bueno que por parte de iniciativa Sinaloa de la asociación civil se están haciendo todos estos esfuerzos también por multar a funcionarios públicos realmente también pues de que pues es una forma también de digamos de hacer justicia o establecer ya mecanismos más de seguridad para que por lo menos sea un trato respetuoso el que le den al periodista porque sí es cierto que hay muchos funcionarios públicos que ni siquiera tienen un buen trato o sea tienen un trato déspota grosero hacia los reporteros que los entrevista y también en perspectiva de género porque se dan muchos están documentados muchos casos de cómo estos mismos funcionarios sobre todo en las en las direcciones de comunicación social y ese tipo de cuestiones los funcionarios y en alguna ocasión tienen la que no deberían pero que tienen la instrucción de que en ese momento no va a haber entrevista no va a haber comentarios no va a haber acercamiento de los los gobernantes con la prensa entonces tienden a violentar a las mujeres para para impedirles que se acerquen ¿no? porque la reportera está haciendo su trabajo de acercarse contra su cuestionario y demás y entonces la manera en que se intenta detener a la reportera es muy diferente es muy diferente porque incluso se ha llegado a esta violencia física en donde hay casos documentados y Mac tiene casos muy recientes en donde se hacen pronunciamientos para exigir a los gobiernos pues que no haya que pare ese trato contra las mujeres periodistas ¿no? sin embargo no hay creo yo la suficiente denuncia porque más allá de que seamos seamos periodistas somos mujeres también y hay legislación que protege y tutela nuestros derechos y nuestras libertades y entonces creo que no hay la suficiente denuncia todavía contra estos funcionarios entonces continúa y sigue y lo toman ya como algo pues casi normalizado ¿no? en donde se sienten con la con la autoridad para quitarlas incluso así físicamente quitarlas votarlas y hasta a veces hasta confiscarles los instrumentos que pues es como casi como que se los roban ¿no? Sí así es y lamentablemente la situación de las mujeres periodistas es todavía más complicada ¿no? porque pues se sabe también la violencia de género la discriminación ¿no? y el que muchos funcionarios públicos pues todavía quieran pues agredir más por el hecho de ser mujeres Sí muy bien bueno no sé si alguien más que quisiera agregar algo bueno parece que ya no tenemos otras preguntas acá en en Facebook Live Sí bueno entonces pues vamos a cerrar el foro y nos acompaña aquí nuestra presidenta de AMIG de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación la doctora Doris Milda Flores Márquez Perfecto pues buenas tardes a todas muchísimas gracias por lo que nos han compartido en esta tarde de verdad les agradecemos mucho porque nos nos ponen en contexto sobre esta serie de problemáticas que se están viviendo en el periodismo en general en el país pero de manera más específica en una región ¿no? y es muy interesante poner en discusión estos elementos entre el periodismo y la academia no sé si me pueden ayudar Darwin Frambel con proyectar las constancias o bien si me pueden habilitar para proyectarlas ya estoy habilitada por eso yo decía que yo lo haré entonces por acá estoy a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación les otorgamos el presente reconocimiento a Sibeli Cañedo Cázares a Lin Corpus y Silvia Isabel Núñez Esquer por su participación en el foro violencia contra periodistas en la zona noroeste de México a 24 de mayo de 2023 de verdad les estamos muy agradecidas agradecidos por el tiempo que han dedicado a estar acá y estoy segura de que esto ha tenido eco tanto en las personas que nos están viendo en este momento en vivo como en quienes lo consulten después en el video que subiremos a YouTube o en el video que se queda en Facebook también gracias muchas muchas gracias por compartir con nosotros este espacio muchísimas gracias a ustedes hasta pronto gracias por la invitación gracias muchas gracias perfecto y no nos queda más que agradecer también a las personas que nos que nos vieron que siguieron este foro al otro lado de la pantalla y que nos hicieron llegar comentarios o reacciones o como decíamos a las personas que más adelante lo verán gracias nuevamente a Fran Bell por proponer este foro y organizarlo gracias a Darwin Darwin Franco que es es un híbrido es colega periodista colega académico que nos estuvo apoyando esta tarde en la transmisión y que bueno está ahí en modo oculto pero finalmente sin él y sin todo este trabajo de gestión pues no habría sido posible gracias nuevamente a todas a todos la verdad gracias a los